Buenas noches de nuevo. Continuamos con el programa de hoy de Abierto por Vacaciones, viernes 20 de julio. Terminamos la semana, pues como siempre, con invitados, con entrevistas, reportajes que hemos estado también ofreciéndoles y más material que estamos preparando ya de cara al lunes, porque este fin de semana, como saben, pues seguiremos trayendo y grabando todas las noticias, todo lo que pase en nuestra ciudad y en nuestra comarca. Ahora continuamos con más temas. Otro tema que hemos tenido esta semana ha sido una nueva convocatoria, Asamblea General, en este caso extraordinaria, de la Comunidad Regantes, de la Fuente Principal de Gini, Pozo de Contreras, con varios temas que llevan o que llevaban en el orden del día. Y bueno, pues unos han sido aprobados, otros no. Ahora nos lo contaban ellos mismos. Y también algunos temas que vienen a responder precisamente a dos comuneros o representantes de comuneros que estuvieron hace poco aquí también en nuestro programa, hace unos días. Vamos a presentarlos en primer lugar porque tenemos a Luis Miguel García, que es secretario de esta Comunidad de Regantes. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Gracias. Y tenemos también a Encarnita Hidalgo, que es la presidenta de la Comunidad de Regantes. Encarnita, buenas noches. Pues buenas noches y muchísimas gracias por darnos oportunidad siempre en vuestro programa de expresar todo lo que pasa en nuestra comunidad. Todos los veranos soléis venir, por lo menos una vez, para explicar un poco cómo van todos los proyectos que lleváis en la Comunidad de Regantes, una de las más importantes que hay en nuestra ciudad y en la comarca. Y bueno, pues en este caso ha coincidido también que esta semana teníais Asamblea, Asamblea General Extraordinaria con varios puntos en el orden del día. Pues sí, hemos convocado esa Asamblea Extraordinaria y os voy a comentar, por eso estamos hoy aquí, os voy a comentar un poco los temas, los puntos que se han tratado, que se han llevado. Ha sido una Asamblea, fue muy numerosa, es en los cuatro años que está la Comunidad en funcionamiento. Ha sido la Asamblea que más comuneros han asistido. Han asistido 130 comuneros entre representados y entre asistentes. Pienso que los temas que llevábamos en esta Asamblea eran muy importantes. Digo, antes de entrar en profundidad vamos a hablar también, cuéntanos un poco, porque bueno, ahora entraremos en profundidad, pero bueno, por recordar a la gente, son convocatorias, como secretario, te digo, que convocáis las Ordinarias Extraordinarias. Bueno, esta era normalmente la ordinaria, siempre se hace en el mes de diciembre, como hicimos en el pasado año 2017, pero esta era la extraordinaria porque había elección de junta de gobierno. Son cuatro años ya los que hemos estado al frente de la comunidad de regantes y tocaba, tocaba hacerlo ahora porque cuando entramos en un principio fue el 14 de julio, si no le puedo... El 19 de julio. O el 19 de julio del 2014, perdón, he dicho el 14 era del 2014. Entonces tocaba ya. Y ese era el punto uno del orden del día, era la elección. Hemos tenido anteriormente un plazo para que se presentasen las candidaturas en la sede de la comunidad de regantes. Transcurrido ese plazo solamente se había presentado una candidatura, que era la encabezada por Encarnita. Y, bueno, también tuvimos otro plazo abierto para que consultasen los comuneros las listas, por si había algún error en los DNIs y demás. Prácticamente, que yo recuerdo, porque nos íbamos turnando todos los días por tener abierta la sede, pues yo creo que si acudió fue uno o dos comuneros a mirar la lista y estaban bien los DNIs, o sea que no había problema. Y sobre ese, te puedo decir que el resultado de eso, porque, bueno, como solamente era una candidatura, hubo quien dijo en la asamblea, no hace falta votar, si de todas formas vais a salir. Y yo dije, como secretario, dije, sí, pero es el ego personal de saber si estamos apoyados o no. Sí, claro, porque es necesario eso. No es lo mismo salir con 10 votos a favor y abstención del resto o en contra del resto, pero que sales, porque solamente estás tú, a que tengas un apoyo numeroso. Y la verdad es que en cuanto a votos, el resultado fueron 216 votos a favor, 27 votos en contra y 15 en blanco. Que te puedo decir, los votos no son personas, no corresponde un voto a una persona. Unas veces sí, otras veces no, según las horas de agua que se tienen. Entonces, sí, la mayoría de la gente tenemos una hora de agua, entonces es un voto, pero ¿quién tiene más? Te lo digo por eso, porque esos 27 en contra no son 27 personas. A lo mejor son 5 o 6 personas como mucho. Que tienen votos delegados. Claro, ¿me entiendes? Estamos viendo imágenes, no sé si la votación la hicisteis al principio. No, 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 eso era, al principio lo que se hace es un control de asistencia. Ah, bueno, vale. Y entonces ahí mismo se les iba entregando, una vez que firmaban, se miraba, se miraba con arreglo a las horas de agua, la papeleta que se les daba, pues llevaba un número debajo, si era el 1, el 2, el 3, según los votos que le correspondían por las horas de agua que tenía. Entonces se les daba esa papeleta grande para que después, como solamente había una candidatura, marcasen el sí o el no. Y se les daban también dos hojas pequeñas porque había, ha habido dos empresas que habían presentado propuestas para, presupuestos, para lo que queríamos de entubar las acequias principales de la fuente. Y entonces también se les daba para decir, bueno, después ya contaré en carnita un poco lo que ocurrió en ese punto, ¿me entiendes? Pero ese era el motivo por el que, al principio, el control de asistencia lo hacemos siempre, siempre. Porque tenemos que saber el número de personas que asisten, y tanto el que está allí como el que lleva el voto delegado. Se comprueba todo, si lleva el voto delegado de alguna persona, yo por ejemplo llevo el voto delegado de dos comuneros que no podían asistir, entonces yo firmé en ese control con ellos, pero yo entregué después esa delegación de voto con la fotocopia del DNI, tanto el mío como el de la, como representante, y el de la persona a la que representaba, es decir, que todo, y todo eso lo tenemos guardado. Y arreglado. Sí, sí, sí. Bueno, entonces había, pues eso, casi 250 asistentes más o menos, ¿no? No, 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 asistentes, 130. Ah, bueno, hay votos, perdón. Sí, sí. ¿Y votos sí que hubo? Votos 216, 27, sí, unos 260 aproximadamente. Bueno, pues entonces, ese fue el resultado en Candita, ¿son cuatro años? Sí. Cuatro. Cuatro años más, como las generales que tenemos acostumbrados. Cuatro más. Son cinco, no, en este caso cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro años más, la asamblea, digamos en este caso los asistentes, refrendan tu trabajo en estos últimos años y quieren que lo continúen durante cuatro años más. Cuando hay personas que dicen que mi comunidad de regantes es la comunidad del miedo, pues se ha visto claramente en una urna, perfectamente, si fuera la comunidad del miedo, han tenido toda la libertad del mundo para poder elegir decir sí, decir no. No, es decir, que miedo ninguno, ninguno. Miedo, llamaría yo, pues a la persona que tantísimo ha hablado de mí en las redes sociales y que ahora era la ocasión perfecta de que presentara su candidatura. No lo ha hecho. Entonces, el único miedo podría ser de esa persona porque tendría miedo al resultado de esas elecciones, al resultado de esa urna. Entonces, es incomprensible que se hable, que haya hablado tanto de la presidenta, lo mal que lo estoy haciendo, lo inesta que soy, y a la hora de la verdad, el único que no se ha presentado en ese punto, pues haya sido esa persona. Entonces, para mí es un orgullo, es una satisfacción contar con el apoyo en estos cuatro años y en estos cuatro que vamos a empezar, que se empezaron ayer, pues contar con el apoyo de esos comuneros. No lo estaremos haciendo tan mal. Entiendo yo que es un proyecto continuista porque tenéis muchos proyectos pendientes. Sí, supuesto. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando empezamos, la primera, claro, cuando uno empieza una legislatura, pues está lleno de proyectos. Proyectos que no están nada firmados, es decir, que esa es otra cosa también. Esos proyectos que yo en su momento, en el año 2014, efectivamente los expuse, esos proyectos no se han podido llevar a cabo, y no se han podido llevar a cabo, porque el transcurrir de los años y el transcurrir de los días, y debido a la cantidad de problemas que nos han ocasionado dos personas, pues no se han podido llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque esos proyectos necesitan un dinero, y ese dinero del cual hablaremos ahora, ese dinero no se ha gastado precisamente en esos proyectos que tenía la presidenta en el año 2014. Se ha gastado en los juzgados, se ha gastado en contenciosos, se ha gastado en recursos, y entonces, claro, cuando no hay dinero, pues uno puede tener muchos proyectos para hacer, pero lo importante también es el dinero, y si no contamos con ello, yo puedo tener muchas ilusiones en la vida, pero después para llevarlas a cabo, pues no se puede llevar a cabo. Entonces, eso es, por eso, es por lo que te digo, que cuando salen tan abiertamente diciendo que la presidenta ha mentido, que la presidenta ha hecho lo que ha querido, todo eso, bueno, ahora hablaremos también más despacio de eso. Sí, ahora si quieres te dejamos un tiempo para responder, porque aquí también en este mismo sitio hubo varias acusaciones sobre ti, y sobre la juzgada directiva. Sí, también sobre mí, también sobre mí, también sobre mí. Por eso, pero primero yo quisiera que nos centráramos en la asamblea. Sí, venga, pues vamos a terminar con la asamblea, con los puntos, porque eran seis puntos, sin ruidos, rogos y preguntas, quedan cuatro que los explicar. Venga, pues, sí, el primero, ya os he dicho, ha sido el de las candidaturas, una vez ese punto pasamos al segundo, que era, En la asamblea del 17 de octubre de 2017, pues cuando nosotros explicamos un poco las normas que iban a regir las ayudas, los comuneros, al ver las condiciones que tenían esas ayudas, votaron, con una mayoría también aplastante, de 214 votos, que no querían las ayudas, que renunciaban a las ayudas. Entonces, ¿qué por qué no se entubaba poniendo nosotros, poniendo los comuneros, el dinero de nuestro bolsillo? Que si al ser así, se nos reducía el caudal de agua, porque con las normas de las ayudas que daban, en esas ayudas se nos reducía el caudal de agua, y ya que tenemos poquito, pues entonces aún nos íbamos a quedar con menos, porque las normas estaban dadas así. Entonces, en esa asamblea, pues, los comuneros pidieron que llevársemos presupuestos para entubar las acequias. Bien, a partir de ese momento, pues nosotros, a todas las empresas, es decir, hemos intentado que las empresas vinieran a presentarnos algún presupuesto. Yo he hablado con varias… La entubación completa. Sí, la entubación completa de los tres hilos principales. De los canales principales. De los tres, sí. De los canales principales. En medio, baraja y escunata. Pero de los tres. Entonces, yo he hablado con algunas empresas directamente, y entonces, pues, estas empresas me decían que ellos lo que hacían eran los embalses y las infraestructuras correspondientes para el riego por goteo, pero que lo que era entubar, que ellos no tocaban ese tema. Bien, entonces, eso tres o cuatro empresas. Hasta que dos empresas, pues, decidieron que sí, que ellos sí hacían lo de entubar las acequias nada más. Esas dos empresas fueron Intagua, una, y otra, Nayeba Egin Obras SLU. Entonces, estas empresas hicieron, cada una de ellas, un presupuesto sobre un presupuesto, es decir, sobre una base para que los presupuestos fueran comparativos. Entonces, presentaron esos presupuestos y se acordó en la Junta de Gobierno que esos presupuestos se llevarían, por supuesto, a la Asamblea y se diría allí el precio de coste de esos presupuestos, para que también, es decir, para que nunca hubieran filtraciones de decir, bueno, este ya lo sabe, el otro también, lo que suele pasar, y manipularan y cambiaran datos y la información no la pasaran correctamente. Entonces, esas dos personas que habían presentado los presupuestos acudieron a la Asamblea. Presentaron los dos, primero el uno, después el otro, y los comuneros preguntaron todo lo que quisieron, porque además yo les dije que todas las dudas que tuvieran, que ya estaban allí, pues que los preguntaran. Que yo no era la indicada para responder a esas dudas, sino las personas que habían elaborado esos presupuestos. Entonces, después de debatir, después de... ¿Había mucha diferencia entre presupuestos? Pues el primero dio el precio y el segundo no lo dio por la sencilla razón de que el segundo presupuesto, el de Intagua, pues dijo que en realidad, pues también quería saber lo que los comuneros, él había hecho el presupuesto de una manera diferente a como lo había hecho Nayeba Egin, obras, y que entonces, que sería absurdo dar el precio, sin saber antes lo que los comuneros, por las preguntas que le hacían, porque, por ejemplo, en este primer proyecto de Nayeba, las tuberías irían sin cerrar, es decir, puesta la tubería, pero al descubierto. El tubo al descubierto. El tubo al descubierto. Medio tubo. No, 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 el tubo entero, pero a la vista, sin cubrir por encima con nada. El otro lo llevaba cubierto. Y el otro lo llevaba, el otro presupuesto iba cubierto. También, entonces, los comuneros, pues decían que ellos querían que fuera cubierto, es decir, que fuera tapado el tubo. Con un material resistente, con un material, por supuesto. Y luego también, ahora mismo, están entubadas de los tres canales principales, pues, por ejemplo, desde el Matadero hasta el Hilo de la Media, toda la Avenida de la Constitución, eso está entubado de los años, no se sabe ni de qué años, ni cómo están los tubos. No se sabe, no se sabe. Entonces, la empresa esta que te digo, Intagua, ella se comprometía, ahora por medios que ellos tienen, de revisar, sin tener que levantar toda la avenida, ellos se encargaban de revisar, con maquinaria especial que ellos tienen, revisar esos tubos, y entonces, si algún tubo estuviese roto, pues, entonces, directamente, ellos lo pueden hacer con esa maquinaria que llevan, lo pueden arreglar, porque, claro, también decían los comuneros, que si se van a poner tubos nuevos, y resulta que los que ya están puestos, hay alguna avería, pues, no hacíamos tampoco nada. Entonces, todo esto se debatió muchísimo, y entonces se llegó a un acuerdo en el cual se dijo, que estas dos mismas personas que habían presentado los presupuestos, que vuelvan a hacerlo, que vuelvan a hacer unos nuevos presupuestos, pero basándose en estas cosas que habían pedido los comuneros, ¿vale? Entonces, nosotros lo que habíamos hecho, es que habíamos hecho unas papeletas, que a la vez que se dieron con las votaciones para las candidaturas, pues, una papeleta en la cual una ponía el presupuesto de Intagua, y otra el de Nayeva, para que, si en algún momento la asamblea se decidía por alguno de los dos, en esa misma tarde, se pudiera votar. Si había que realizar la votación, se pudiese echar, cosa que nos hizo por eso. Pero que tampoco era una cosa de decir, hay que votar aquí, ahora y ahora mismo. Prisa no hay ninguna, las cosas hay que hacerlas bien hechas. El que lo entienda, los comuneros lo entendieron. El que no lo ha entendido, y ha dicho, es que dieron papeletas y después no se votó. Bueno, esas papeletas se dieron con un fundamento, y ese fundamento, justamente. Y entonces, cuando tenemos esos presupuestos... Una vez que vuelvan a presentar las dos empresas, con las mismas características y demás, ambos presupuestos, pues los presentaremos otra vez. Pues volveremos otra vez a convocar, y entonces ya que se decidan definitivamente por una. Es decir, ese fue ese punto de las intugaciones. Luego nos vamos al tres, que es el local. El célebre local de la sede de la señora Hidalgo. El célebre local de la sede de la señora Hidalgo. Bien, pues se expulso que en junio la Junta de Gobierno, en junio, este último junio, el mes pasado, la Junta de Gobierno tuvo una reunión de las muchas que tenemos. Entonces, en esa reunión que nos juntamos para preparar los puntos del orden del día, de la asamblea del día 18, otro de los puntos era que el contrato de la sede finalizaba en julio. De hecho, el contrato está finalizado desde julio. Y entonces, lo que se proponía es llevarlo a la asamblea extraordinaria que teníamos, y entonces que la asamblea decidiera lo que quería hacer. Si quería prorrogar ese contrato, o si quería hacer un contrato nuevo con otro local diferente. Entonces, lo que la asamblea aprobara con otro local diferente. Lo que la asamblea aprobara, eso sería lo que se llevaría, por supuesto, a cabo, como siempre hacemos. Lo que se aprueba es lo que hacemos. Bien, entonces, pues nos fuimos y en diferentes inmobiliarias estuvimos viendo locales que reunieran unas características que era las que queríamos. Pues un local pequeño, tampoco necesitamos más de 50 metros, un local que tuviera unas medidas de seguridad, unas ventanas fuertes y resistentes, supersianas, porque yo cuando empecé a caminar, o la Junta de Gobierno, cuando empezamos a caminar, realmente la documentación que nosotros teníamos de la fuente principal era cero, porque esa documentación la sigue teniendo todavía el señor Dionisio Fernández. Entonces, yo, documentación cero. Pero hoy por hoy, después de cuatro años, la documentación que tiene la fuente principal es una documentación muy importante. Ya incluso original, ¿no? Claro, claro. La documentación original de historia. O sea, de muchísimos documentos que tenemos, de muchísimas... Vamos, una documentación que es muy importante. Con un valor. Y que no puede estar en un sitio donde haya, ¿qué te voy a decir yo? Pues un cristal que le dan una patada, una puerta de cristales que le dan una patada y como ya nos han hecho tantas cosas... Porque recordemos que va a ser una sede para... No va a ser una sede para asambleas. Para reunir a asambleas, para reunirnos en la Junta Directiva. Es la sede de la Junta de Gobierno y que cualquier comunero que tenga necesidad de algo pueda acudir a nosotros. O sea, que ya... Que no haya el lugar donde poder ir. Como habéis hecho hasta ahora. Hasta ahora, efectivamente. Que los comuneros efectivan igual. ¿Y habéis encontrado alternativas? Entonces, se han encontrado locales que reunían esas condiciones en 350 euros, en 380 euros, en 390 euros y de ahí ya para arriba. Pero es que el presupuesto, el dinero que tenemos, no da para tener un local de 400 ni de 500 euros. Entonces, pues bueno, se expuso de quién es el local. El local ya, yo estoy cansada de decirlo, pero no me importa tampoco decirlo. Siempre es la presidenta, el local de la presidenta. Se dijo de quién es el local, para que la asamblea lo sepa. Y se dijo también que, de acuerdo a los locales que habíamos llevado, como hicimos en la anterior asamblea... Pero se dijo de quién era el local actual. Sí, sí, sí. Que es de mi marido, y así lo dije en la asamblea. O sea, que no me escondo de nada ni de nadie. El arrendador es mi marido. Y yo estoy firmada en ese contrato como presidenta de la comunidad de regantes y como, Miguel, como secretario de la comunidad de regantes. Es decir, y así mismo lo expuso en la asamblea. Lo que no se puede mentir tan descaradamente como están mintiendo estas personas. Pero, en fin, traremos el proceso de ese tiempo. Y ahora mismo se está pagando el alquiler más bajo de los presupuestos que se han encontrado. Y así continuaría en caso de que los comuneros se decidieran por eso. Entonces se preguntó, vamos a ver, Miguel preguntó, vamos a ver, ¿quién no está de acuerdo en lo que te lo diga él mismo? Es que el punto prácticamente lo llevé yo. Entonces se preguntó, se dijo de quién era. Se dijo también que nosotros hemos estado los cuatro años con un alquiler de 200 euros mensuales. Dije también que en esos cuatro años no hemos pagado ni un solo recibo de luz ni de agua. Es decir, ya iba incluido. Que ha sido, y es, un local en el que cuando entramos el primer día no tuvimos que echar ni una pellada de yeso ni cambiar nada. Absolutamente nada. Está todo. Es decir, lo tenemos ya para poder trabajar. Como así está. Entonces la asamblea se decantó y lo dijeron de forma general, y así se recogerá en el acta, de que no les importaba de quién fuese el local, sino que lo que querían era tener un local en condiciones. ¿Eso hubo votación a mano alzada? Sí, allí la mayoría acordó que se continuaba en el mismo. Con las mismas condiciones anteriores. Y yo ahí hice un inciso. Y es que, bueno, en las redes sociales ha habido quien, dentro de esos 150 documentos que te ha dicho en caneta que se han ido recogiendo, pues hay quien dice de que, mire usted, que si casi 15.000 euros nos hemos gastado los cuatro años en el local. Yo no sé si esa persona, lo dije allí, y lo repito ahora aquí, que va a haber mucha más gente que los comuneros que estaban allí. Y yo no sé si esa persona, cuando estaba en la escuela, el día que enseñaron a multiplicar, no estaba. Porque 200 euros al mes, en un año, 12 por 2 son 24, son 2.400. 2.400 por cuatro años son 9.600 euros. No son casi 15.000. Es que estaba hablando no de cuatro años, lo que estaba diciendo era casi el importe de ocho. Sí, no llega a 10.000 euros. Entonces, por favor, no vamos a mentir, vamos a decir la verdad. Y es que ha sido así, es que no hemos tenido otros gastos, ya te digo. Ni un recibo de luz, ni un recibo de agua. El local tiene su seguro y todo corre a cargo del propietario. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Bueno, entonces ese punto se aprobó. Nada, nada, se aprobó. Y continúan en el mismo sitio, continúan en el mismo local. Además, habían visto que el chollo de 200 euros nada más, cuando los otros son 350, 400, 375. ¿Alguien presentó alguna otra alternativa? No, en Carnita habló allí de... Es más, alguien se dirigió a la persona que siempre está diciendo que me estoy lucrando con ese dinero. Le preguntó que si tenía algún local. Le digo, ¿tú tienes algún local? ¿Lo quieres alquilar? No contesto. Por eso digo, si hubo alguien que... Sí, sí, hubo un comunero que le dijo. Es más, cuando preguntó Miguel que si alguien no estaba de acuerdo en ese local que levantara la mano, esta persona ni se molestó en levantarla. Tampoco levantó la mano él. O sea, que entonces hablar tanto para después... Yo creo que este punto entonces queda claro, la sede, continúan con la sede y ahora hay dos propuestas de las actuaciones en dos sitios distintos. Sí, dos sitios distintos. Explícanos, porque son los dos últimos puntos antes de que se preguntan a ver qué pasó con estos puntos. La propuesta es, nos la propuso el ayuntamiento, es en la calle Ijar, lindando con la calle, me parece que es la calle Lince, no me acuerdo ahora mismo la calle que es Lince. Entonces ahí se hace un encharcamiento muy grande y entonces lo que el ayuntamiento... Pero la propuesta que yo leí allí en la asamblea, que esa también es otra cosa, que cuando vino el otro día el señor Tauste aquí a la tele, pues ya él sabía exactamente lo que quería el ayuntamiento, no estaba dispuesto a nada, la propuesta se llevó a la asamblea. No, sabía lo que queríamos nosotros. Sabía, o sea, la propuesta se llevó a la asamblea, en primitivo, es decir, que nadie tenía conocimiento, no más la junta directiva, nadie más, bien. Entonces se llevó la propuesta del ayuntamiento y entonces pues allí también se debatió, los comuneros opinaron, las ventajas, los inconvenientes y entonces pues bueno, también se llegó a un acuerdo, cuyo acuerdo se va a notificar al ayuntamiento, pero nosotros hemos entendido la junta de gobierno... No, por referencia entendemos de que primero debe interesarse, saberlo el interesado que es el ayuntamiento. Dale la respuesta, ya continuación. O sea, que no es que tenemos nada que ocultar. El ayuntamiento todavía no lo ha recibido. No, 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 porque la asamblea fue el miércoles. Entonces, pues el lunes o el martes próximo tendrán ya el comunicado y una vez que son, no nos importa decirlo a nadie. Pero por deferencia queremos dejarlo a ellos. Y lo mismo ocurrió con el punto siguiente. Con el punto 5, que es entubado del tramo de Azequiel que pasa por la calle prevista en unidad de Azequiel. Sí, sí, sí. Y libertad, entiendo que haya libertad, ¿no? Sí, sí, es una unidad de ejecución que van a hacer y lógicamente... Hay ahí 240 metros de tubería. Informaréis a partir del mar. Sí, sí, sí. Y entonces el ayuntamiento lo que propuso es que dentro de ese plan, pues como pasa esa acequia para la realización de esa calle, lo que el ayuntamiento propone es que digamos la comunidad de regantes qué es lo que queremos, cómo queremos entubar eso, los registros de agua, los partidores, que lo digamos. Entonces, pues también se habló, también se... no es que se debatió, que los comuneros dieron también su respuesta y también la facilitaremos al ayuntamiento y en el mismo momento que esté facilitada el ayuntamiento, la tendréis vosotros también, sin ningún problema. Bueno, eso fue lo que dio de decir la asamblea, ¿no? Sí, lo que dio de decir la asamblea. Sí, no, bueno, es que en ruego sin preguntas prácticamente no hubo nada. No, solamente te puedo decir que hubo una defensa por mi parte. Bueno, a mí me han, en estos cuatro años, igual que el primer punto, el objetivo a batir era la presidenta, pues el segundo objetivo, objetivo de revorte, era el secretario. Y a mí me han puesto de que yo falsifico las actas. Las manipulas, sí. Que las manipulo, que las falsifico. Yo no falsifico ni manipulo nada. Yo podría hacer las actas, mejor o peor, como persona que soy. Entiendo que no se puede recoger en un acta todo lo que se habla en tres o cuatro horas, sino lo importante, pero sí es cierto de que una vez que yo redacto el acta, en la asamblea siguiente se lee. Se vota. Se lee. Y se aprueba o no se aprueba. Afortunadamente, hasta ahora, todas las actas se han aprobado y por inmensa mayoría. Se lee integralmente, ¿no? Sí, se lee íntegra y por inmensa mayoría se han aprobado. Lo que sí puedo afirmar es que el acta que yo leo allí y que se aprueba, si después no lo han pedido en juzgados o en la confederación, por todos los contenciosos que ha habido, esa acta no se ha modificado ni un punto ni una coma de lo que se ha leído en las asambleas. Es decir, el acta está como está. O sea, yo no manipulo actas. Además, cuando yo leo en la asamblea siguiente, me pueden decir, pues falta esto, no estoy de acuerdo por esto, oiga, se le olvidó esto, tal. Pero es que no se dice, si no se dice, y la aprueba la mayoría, o es que todos son los palmeros, porque también nos han acusado de que todos los que asisten a las asambleas son los palmeros. Pues entonces ayer teníamos muchos palmeros. ¿Cuántos comuneros sois? 300. 300. Somos 300, esa es otra también, debían de estar mejor informados las dos personas que vinieron el otro día, porque no saben ni la gente, ni los comuneros que tenemos en la comunidad, dijeron 350, y es que no tienen, vamos, ni idea. Antes de responder, porque ya vamos a ir con las respuestas a estas dos personas que estuvieron aquí, yo quería preguntaros dos cosas concretas que me gustaría que explicarais, porque también nos han venido por parte de, en este caso no tiene nada que ver con ellos, son otras personas que han, bueno, ha advertido, no acusaciones, pero a lo mejor alguna, es decir, que piden alguna explicación y que querían explicación, de dos cosas concretas, que además tenemos imágenes, a ver si nuestros compañeros pueden buscarlas, las hemos grabado hace unas semanas. Una es, por ejemplo, una elevación que se ha hecho en la puerta del restaurante Emilio, de una... Sí, una elevación de una rejilla. De una rejilla, y parece ser que han habido varios incidentes de coches que se han subido... No, vamos a ver, eso te lo explico yo, pero en cinco minutos, vamos a ver. Ahí hay una rejilla, esa rejilla, no se sabe ni cómo ni por qué, esa rejilla no estaba ahí, esa rejilla, en tiempos de la desidia de la fuente, esa rejilla fue cambiada. Ahora, en esa rejilla, en esa rejilla, como está a orillas de la carretera, pues coches, camiones, y esa rejilla, la chapa es de hierro. Hay una rejilla, con rejicas, y encima una chapa que cubre eso para que no entre ninguna porquería ni ninguna suciedad ahí. Bien, entonces, esa chapa, cada tres, cuatro meses, la chapa combada. ¿Por qué? Porque todos los que aparcan, camiones, camiones de basura, aparcan ahí mismo orillicas de la carretera. Se quedan ahí, y con ese peso, se doblan. Entonces, esa chapa, de 60 a 70 euros, nos cuesta cada vez que la arreglamos. Hasta que llegó un momento que yo ya, me dijeron del ayuntamiento lo que pasaba con la chapa, y yo subí al ayuntamiento y dije, vamos a ver, a esta chapa hay que buscarle una solución porque la comunidad no tiene dinero para estar cada dos meses 70 euros gastándose en la chapa. Entonces, fue el mismo ayuntamiento, el mismo ayuntamiento, el que nos dijo la forma en la que tendríamos que hacer aquello, la forma de solucionarlo. Se ha hecho exactamente como el ayuntamiento nos ha mandado hacerla. Eso no le perjudica a nadie, ni además, es motivo, todo el que diga que allí chocan y que se dan con los coches y que va a organizar algo, una vez hecho eso... Porque sí, bueno, recordemos, una amplitud a lo mejor de dos metros, ¿no? No, 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 eso tendrá un metro, eso no molesta para nada. Ni al restaurante Emilio, ni al parking del restaurante Emilio... ¿Va desde la acera? Va desde un poquito más adentro de la carretera hasta la acera que no llega a la acera. Un metro y medio, algo así, ¿no? Sí, o sea, que el mismo poste que tiene Emilio anunciando su restaurante, ese no se le ha tocado para nada. Entonces, una vez finalizadas las obras de ahí, una vez finalizadas las obras de ahí, hablé con el jefe de la policía, el señor José, y le dije, voy a solicitar que se pinte esa, vamos a llamarla, no es isleta, pero esa construcción que habíamos hecho. Y le dije, si yo la voy a solicitar y me la van a denegar, yo no quiero dar trabajo ni a la policía ni a nadie, a nadie. Si me la van a denegar, no la solicito. Entonces, efectivamente, la solicité. Pintaron las rayas, normalmente, una sí, una no, de amarillo, como se pinta. Pero es que ahora yo no sé ni quién, ni quién lo ha hecho. Han pintado todo con una raya continua de color malva, o rosa, claro. No es el color oficial amarillo. No, 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 pero es que eso yo no sé quién lo ha hecho. Entonces, ahora... Eso ya no es responsabilidad de la fuente. No, 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 en absoluto. Entonces, ahora voy a volver a mandar un escrito al ayuntamiento, a la policía, para que, por favor, vuelvan a pintarlo en las condiciones que lo habían pintado. Yo sé que han subido al ayuntamiento a quejarse de lo que hemos hecho. Que se quejen al ayuntamiento. La fuente principal, la presidenta, lo único que ha hecho ha sido cumplir a rajatabla lo que del ayuntamiento nos han mandado a hacer. Es más, hasta incluso pregunté que, como estaba cerquita de la carretera, si había que pedir permiso a fomento. Se preguntó, se investigó, no había que pedir permiso a fomento. ¿Vale? Entonces, nosotros no hemos hecho nada más que dar cumplimiento. Eso no molesta a nadie. Y el que lo ha pintado, que yo no sé de qué color, la policía lo pintó de amarillo. Eso está más claro. Que lo haya repintado. Que lo haya pintado, ahora que lo vuelvan a pintar otra vez. Bueno, eso son las... una queja que tuvimos, que fuimos a grabar esas imágenes. Sí, sí, sí. Las tenemos guardadas. Y luego tenemos otras imágenes también, en este caso también de otros vecinos, de la carretera de Jaén, de la urbanización que queda a la derecha. También, bien. Pasado por ahí, no sé qué calle es. Efectivamente, no sé yo tampoco que... Es una urbanización. Sé la calle qué es, porque mandaron... Justo al final del... Mandaron un escrito. Antes de llegar al letrero de la calle Jaén, creo que también tenemos las imágenes, a ver si las podemos ver. Aguas libres, donde parece que están creando... Donde antiguamente estaba el almacén de caballeros. Sí. De construcción. En los chalets que hay en esa... Mira, eso se han hablado con todos los dueños de esos chalets. Ahí, al parecer, pasaba una acequia. Cuando construyeron esos chalets, yo no he podido conseguir que a mí me den permiso o autorización que les hayan dado al constructor de esos chalets para que si pasaba una acequia por ahí, hubieran hecho las cosas de tal manera que no hubieran molestado a estas personas. Yo entiendo perfectamente a estas personas. Las entiendo perfectísimamente. Y hemos intentado, por todos los medios, solucionar el problema. Esas aguas que pasan por ahí es de la acequia que va arriba. Hay un tubo que ya se ha cortado, que ese tubo era el que caía en un solar, que es el que molestaba y molesta a los vecinos de... Perdona que acabo de encontrar la calle. Lo digo para felicitarlo a nuestros compañeros. Calle Rosa de la Zafrán. En la calle... Efectivamente. Es que no me acordaba la calle. Yo ni lo sabía, el nombre. Bueno, entonces, había un tubo, había un tubo. Se había cerrado un paso de regantes. Había un tubo por el cual la gente que riega por arriba, si no es responsable de poner su tablón cuando riega, pues normalmente si ese tablón no se pone, las aguas corren. Las aguas corren y caen por ese tubo. Ese problema ya no lo tenemos. No lo tenemos. Ese tubo se ha cortado y se ha quitado. Y las aguas se han desviado por otro lugar para que no le caigan a estas personas. Porque yo también entiendo... O sea, que se ha hecho, la actuación se ha hecho. Sí, sí, la actuación se ha hecho. Porque nosotros, cuando nos han presentado algún problema, la Junta de Gobierno nos hemos personado, hemos hablado con esas personas, las citamos en la sede, tanto a los dueños del solar donde caía el agua, como también se les ha escrito a las personas que viven en esas viviendas. Yo siento si de tiempos atrás se le han podido mojar sus casas, lo siento. Pero yo también te digo que ese problema ahora mismo está resuelto. Ahora bien, si alguien... Las aguas están desviadas para otro lugar. Y por lo tanto, ese problema ahora mismo está resuelto. Además, incluso se les dijo en esa reunión que tuvimos en la sede a los comuneros que riegan por esa zona que, por favor, cuando terminen de regar, que corten el agua arriba. Que no le dejen decir, bueno, yo lo corto para que no entre en mi parcela, pero que siga el agua para abajo, que podría ser más perjuicio. Y se les dijo, y estuvieron de acuerdo en que cada vez que terminasen de regar, cortaría. Y es más, como ahora las aguas están controladas, que se sabe perfectamente el turno que le toca a cada uno, pues ya los convocamos los que llegan por ahí en la sede y les dijimos que automáticamente que el agua salga por ahí, se mirará de quién es el turno de esa hora. La hora en que ha sido y quién era el que estaba regando. Y efectivamente se aplicarían los reglamentos y ordenanzas. Ellos también, los que riegan por esa zona, han sido muy responsables y lo están siendo y están procurando que el agua, de todas maneras, aunque a algunos se les escapara, el agua no les va a volver a caer en su casa. Bueno, pues esos son dos temas que nos avisaron y funcionaron a grabar expresamente. Perfecto, perfecto, muy bien. Sí que sí, perfecto. Y cistim, muy bien. Muy bien. Estos dos puntos. Ahora ya nos iríamos a las acusaciones que se han vertido sobre vosotros. Yo es que quisiera decir lo primero de todo, yo más que nada he venido hoy a que supierais todo lo de la Asamblea. Pero ya puestos aquí y llegados a este punto, pues yo también me gustaría contestar y me gustaría decirle a toda esta gente que dice que la presidenta dónde está, que la presidenta se esconde, la presidenta está aquí, la presidenta no tiene ni miedo, ni temor, ni se tiene por qué esconder de nada. Nuestra actuación o la actuación de la presidenta, como ha sido en este caso con quien más caña le han dado, pues pueden estar de acuerdo o no con la gestión que estoy realizando, efectivamente, o que he realizado o que voy a empezar a realizar. Pero de ahí a la descalificación, a la falta de educación y a la falta de respeto, hay un camino bastante lejos de la realidad. Uno puede criticar la gestión, efectivamente, y aquí estoy para que me critiquen. Pero no se puede ser tan atrevido, ni tan atrevido, ni tan desmemoriado, como el señor Cerdá. Se necesita ser un poco, está un poco olvidadizo cuando dice que la presidenta, miente, y que miento, y que he engañado, hay que ser muy atrevido para llamar a una persona mentirosa sin fundamentos de ninguna clase. Porque una persona, cuando viene a un medio de comunicación, debe de venir lo suficientemente preparada y aportar pruebas que prueben que esta persona es una mentirosa. El único, y lo tengo que decir desde aquí, el único que nos mintió, nos engañó y nos sacó dos mil euros, de los cuales aún yo, esta presidenta que entonces era secretaria de la asociación, San Juan Bautista, aún estoy esperando, porque se pidió por una asamblea de la asociación, que nos haga la factura de esos dos mil euros que se llevó tan limpiamente. Y luego también, encima de todo esto, se quedó con toda nuestra documentación, de todas nuestras escrituras, de todas nuestras fotocopias de Dénés, y es decir, con todo, con nuestros poderes, se quedó absolutamente con todo. Entonces, yo, sin faltar al respeto, le tengo que decir que el único que miente es él. Y como ha tenido en esa entrevista la memoria muy frágil, le voy a recordar que nosotros no hemos olvidado, no hemos olvidado los propietarios, que fueron los que confiamos en él en un momento determinado, no hemos olvidado que él firmó un acuerdo transaccional el día 31 de julio de 2010, en el que en su punto cuarto de ese acuerdo, que lo firmó sin conocimiento ni consentimiento de los propietarios, que habíamos confiado en él, en ese punto cuarto nos decía, decía en ese acuerdo que él firmó, honorarios y gastos de los procesos judiciales, y voy a leer textualmente lo que decía. Se afecta a una compensación económica de 12.000 euros masiva en concepto de honorarios profesionales del letrado de la Asociación San Juan Bautista, que ha intervenido. Él nunca fue el letrado de la Asociación San Juan Bautista, era él. Entonces, él nunca fue capaz de denunciar, y lo dice en sus declaraciones, a la contraparte. A nosotros nos dejó tirado. No hace falta pensar mucho para saber, para saber de qué parte estaba. Respecto a las dos afirmaciones que él hace tan claras y tan contundentes acerca de mi persona, en las cuales afirma que yo no estoy bien, que no soy una persona normal, que estoy desvariando, que tengo comportamientos inadecuados. Pues decir que eso hay que demostrarlo cuando se habla con esa alegría de esa persona. Pienso que aquí estoy para que me diga en qué momento, qué informe psiquiátrico tiene mío, qué informe psicológico ha presentado a él que tanto le gustan siempre los juzgados, qué informe es el que ha presentado para decir todas esas afirmaciones, porque de no presentarlo, pues nos veremos en el juzgado, que es donde él tendrá que presentarme y decirme a mí en qué yo no soy normal. ¿Y qué estoy haciendo? Lo invito a que lo haga. Luego dice también que la Confederación, bueno, que esto es un picatoste, que aquí hubo un gran escándalo en la Confederación y que la Confederación, para tapar ese escándalo, pues poco más o menos, que nos afectó el darnos el aprovechamiento temporal de las aguas privadas, pues el picatoste yo creo que lo tiene él, porque además dice que, otra de las cosas que dice, que nosotros en las actas que presenta el secretario no mandamos nunca las delegaciones a quien corresponden y que están mal hechas y que solamente mandamos una vez que la Confederación, cuando estábamos formando la comunidad de regantes, nos pidió las delegaciones de los votos. Siento decirle que está totalmente equivocado y que el picatoste lo tiene él dentro de su cabeza, porque a nosotros, nunca la Confederación nos ha pedido las delegaciones con la sencilla razón de que nuestras actas van acompañadas con el listado de asistencia y con el listado de las delegaciones también. A los únicos que les pidió en su momento las delegaciones de las asambleas fue a la contraparte. ¿Por qué? Porque nuestra abogada las solicitó y entonces la respuesta de la contraparte fue a la Confederación que las habían destruido. O sea, que no mezcle conceptos ni mezcle cosas legales con cosas que no son tan legales, porque realmente yo no he perdido el norte, él sí ha perdido todos los puntos de orientación, todos los puntos cardinales. Dice también en su charla que tuvo aquí que lo hemos atacado, que lo hemos atacado. Parece mentira que un profesional, un abogado, debe de tener un vocabulario correcto y utilizar las expresiones en un contexto adecuado. Nosotros no hemos atacado a nadie. Al revés, lo único que hemos hecho es que en la asamblea del 2 de septiembre de 2010, como sus comportamientos en sus obligaciones como abogado fueron inadecuados, él no se fue, fue la asamblea la que le cesó y le dijo que presidíamos de sus servicios. Entonces, nosotros no lo hemos acosado a él para nada, para nada en absoluto. Él ni es comunero, la primera historia es que ni él es comunero, ni él representa a nadie. De hecho, en las asambleas en los cuatro años, él no ha entrado, y se ha entrado así de una vez, con representación de alguien de su familia. Él siempre ha entrado en las asambleas con la representación de un comunero. Entonces, para decir que uno es comunero... Pero no de su familia. Pero no de su familia. Para decir que uno es comunero, pues realmente tiene que demostrar que es así. Él dice que a mí se me ha visto ya el plumero. No, te he equivocado, nuevamente. Al que se le ha visto el plumero es a él, a él, porque él supuestamente vive obsesionado, obsesionado, supuestamente, con la concesión del 2009, que está cerrada, caducada y archivada administrativamente, y vive también obsesionado por el proyecto de la SAD, de la Fuente Principal de Llin y Pozo de Contreras. Y luego ya también, supuestamente, y esta obsesión es todavía mucho más grande, es que ya no sabe de qué forma, de qué forma hablar, herir y destruir a esta persona que os está hablando en este momento como presidenta. Entonces, yo lo único que le digo es que se centre un poquito más en las asambleas, que escuche, que lo que él piensa no lo lleve a la realidad, que las fantasías que uno tiene en la cabeza no se pueden llevar a la realidad, y que haga las cosas correctamente, y que no llame a esta comunidad, como le dice la comunidad del engendro. La comunidad del engendro, por parte de él, porque dice muy poco de una persona profesional, el hecho de que a mí me mandara un escrito, que lo tengo ahí como presidenta, diciéndome que la comunidad mía era como si uniéramos a una vaca y a una burra. Y la comunidad, en vez de llamarse comunidad de regantes, como nos llamamos, que en la próxima asamblea, te lo voy a enseñar ahora, en la próxima asamblea nos cambiáramos de nombre y nos llamáramos la comunidad vaca burra. Y eso dice muy poquito en favor de un profesional de la abogacía como es él. Por lo tanto, creo que con ese escrito él se definió la clase de persona que es. Luego, decir también otra cosa, si tanto les interesan a estas dos personas, tanto les interesa a la comunidad de regantes y tanto van a luchar por ella, pues decir que el día 19 de enero, en la Casa de la Cultura, hubo una reunión única y expresamente para hablar de las ayudas, a la cual vino el señor Francisco Selva, jefe de desarrollo rural, Manuel Miranda, director provincial de medio ambiente, y Javier Carmona, el señor don Javier Carmona, director general de desarrollo rural. ¿Dónde estaban estas dos personas que tanto interés tienen, que son tan buenos comuneros, que quieren el buen funcionamiento de la fuente? ¿Dónde estaban para interesarse por las subvenciones? Entonces, simplemente decirles que cuando publiquen algo en las redes sociales, que son muy libres de publicar todo lo que quieran, que lo único que tienen que hacer es decir la verdad y no mentir, que es lo que han hecho. Esto es respecto a las declaraciones de Miguel Cerdán. Sobre esas, antes de que siga a encarnar, te quiero añadir una cosa, porque vi el otro día que decía que por lo que no pasaba es que había un ataque personal a su familia, recordarás algo de eso. Eso es mentira. Cuando él ha llegado, o su familia han llegado allí a la comunidad de regantes, para hacerse comuneros, se le ha dado una hoja con la documentación que tiene que presentar, la misma que a cualquier otro comunero. Aún estamos esperando que nos la lleve. Entonces, ¿qué ataque personal hay? ¿Me entiendes? Mira, como yo todo lo demuestro con datos, aquí tienes donde nos dice lo de la comunidad de regantes, la vaca burra. Acompañado además, y te voy a leer textualmente, le mando a la señora presidenta una visión satírica de los caprichos de Goya y el comentario al grabado del manuscrito de Ayala, invitándole a que reflexione. Iba acompañado del lorito que está hablando y los bobos escuchando. Si esto no es haber perdido los cuatro puntos cardinales, pues ahí lo tenéis. Y ahora quisiera también dar una pequeña respuesta a Tauste. Muy rápidamente ya, vamos así. Pues a Tauste decirle que cada vez que interviene, pues mira, sus palabras son pataletas de un niño que no consigue lo que quiere, porque bajo mi punto de vista no entiende lo que significa ser comunero. Ser comunero significa buscar todos, buscar el bien común de las 300 personas que estamos, no el bien personal. Bajo mi punto de vista una persona que dice que está humillada, que se han mofado de él, que lo han utilizado, para mi punto de vista significa que es, mi punto de vista, es una persona acomplejada, porque ni a él, ni a ningún comunero de mi comunidad se le ha humillado, ni se le ha acomplejado, ni se le ha hecho nada de lo que dice. Queda perfectamente claro por sus manifestaciones que al que se le ha visto el plumero también es a él. Se le ha visto por las manifestaciones que ha hecho. Porque él dice que el único embalse posible, que hay que sentarse a negociar, que en su momento, en el año 2009, la gente quizá a lo mejor teníamos que haber hablado más, que el único embalse posible sería en el Romeral. Entonces se le ha visto el plumero también, se le ha visto el plumero en el sentido de que también el proyecto que él tiene, pues es, volver ha cambiado desde el 2009 al 2018. Antes todo lo que había hecho la contraparte le parecía mal. Ahora no, ahora hay que sentarse a negociar. Y yo desde aquí, como él me lanza mensaje, pues yo desde aquí le lanzo un mensaje que no me voy a sentar en un medio de comunicación a dialogar nada con él, porque nada tengo que dialogar, ni tampoco con la contraparte. Porque la encarna del año 2009 vio que aquel gran proyecto, aquella desfachatez de proyectos, sin contar con los propietarios para nada, sigo pensando lo mismo y no voy a dialogar para nada. A mí me gusta el diálogo y me gusta sentarme con una persona a hablar. Cuando esa persona tiene un fundamento para hablar, no una pataleta, no una pataleta, para pataletas, ya estoy yo cansada de esas pataletas. Y, por supuesto, ha intentado también por todos los medios que dimita y que dimita y que presente mi dimisión. Ayer lo dije claramente en la asamblea, presentaré la dimisión cuando mis comuneros en una asamblea me pidan la dimisión. Mientras tanto, él puede seguir intentando todo lo que quiera. Toda la persona, él basa su defensa en el ataque personal y en las descalificaciones. Poco dice de una persona, poco argumento tiene esa persona. Cuando basa su defensa en el insulto, en la falta de respeto y en la descalificación. Que me juzgue mi trabajo me parece bien, pero que me descalifique y que me insulte, la verdad es que no dice nada a su favor de ellos. Bueno, quiero decirte, quiero ir terminando con él, que para mí, yo, mi comunidad no es la comunidad de la vergüenza, ni la comunidad del miedo. El miedo, quien únicamente lo ha tenido ha sido él a la hora de presentarse a unas candidaturas. Aclarar también que dice que la presidenta se ha gastado, no se ha gastado, se ha aprovechado 30.000 euros, me parece que dijo. Sí, en defensa que la abogada me defiende a mí mis intereses particulares. Bien, pues aquí os traigo simple y llanamente esto que veis aquí, que lo demuestro delante de las cámaras. Esto y esto son la defensa que la abogada ha hecho. 23 recursos de alzada. No hay ninguna comunidad como la nuestra que tenga en 11 asambleas que hemos tenido, 23 recursos de alzada. Ha presentado recursos de alzada y están en su derecho de hacerlo, por todo lo que ha querido, hasta por las reuniones que hemos tenido en la Junta de Gobierno. Nunca en los cuatro años ha hecho ninguna propuesta, siempre solamente afán destructivo y se ha visto en todo. Entonces, la presidenta no se ha gastado en su defensa personal. A la abogada la tenemos para todas esas cuestiones que ellos están presentando en los juzgados. No han habido cuatro contenciosos, han habido seis contenciosos. Seis. No ha ganado nada. Cuando dice que ha ganado dos juicios, no, miente también. Ha ganado uno y lo ha ganado y lo ha ganado por no gastar nosotros también más dinero. Porque a la persona él representaba a otra persona en ese juicio. Entonces, a esa persona a la que representaba se le mandó por carta certificada que tenía que acudir al jurado de riegos a un juicio que había. A esa persona no es que se le mandó solamente la carta certificada, es que se le avisó por teléfono y estuvo en su derecho de hacer lo que quiso, pero no recogió la carta. Entonces, al no recoger la carta, nosotros tendríamos que haber publicado eso de que estaba para ese juicio en el boletín oficial de la provincia. Pero es que eran otros 90 euros. Entonces, si ese juicio lo ha ganado, que él no ha ganado nada. Él materialmente no ha ganado nada. El juicio mío, pues ya lo sabéis también, que no llegó a celebrarse a juicio ninguno. Ese también está archivado. Dos contenciosos que ellos abrieron, archivados también porque a la hora de presentar la demanda, concretamente uno de ellos, a la hora de presentar la demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, se echó para atrás. Pero a nosotros nos han hecho hacer un gasto que no teníamos por qué hacerlo. Entonces, yo también, uno de los objetivos que voy a llevar en mi Junta de Gobierno durante estos cuatro años, va a ser que las costas que a la comunidad de Regantes le están suponiendo estas dos personas, pues vamos a intentar por todos los medios de que esas costas las asuman ellos. Porque la comunidad no tiene culpa ninguna de que ellos, además, con este descaro que el otro día lo dijeron aquí en la tele, que es que hacemos los recursos porque no nos dan la información. Escribimos cartas y no nos contestan. Efectivamente se escriben cartas y efectivamente se les contestan. Él puede mentir descaradamente como lo hizo. Se les contestan. Lo que no se le va a contestar nunca es a las peticiones en las cuales él quiere información acerca de todos los comuneros, por ejemplo, él quiere saber ahora mismo los turnos de agua de todos los comuneros. No, señor. Pero vamos a ver. Usted tiene la suya. Usted sabe cuánto usted tiene que regar. Usted sabe que hay una protección de datos que no se puede. Usted pida lo que quiera. Y también, ahora con la nueva protección de la ley de datos, con esa nueva protección es todavía mucho más fuerte. Porque ahora mismo no vale con decir, quiero información, vamos a suponer, de todas las cuentas de estos cuatro años. No, porque aquí los comuneros, ningún comunero es un inspector. Eso lo hacen los inspectores de Hacienda. Y aquí todos somos comuneros. Y un puntico y voy a terminar con eso. Dice que las cartas las llevamos a mano. Las repartimos a mano. Que somos el MREI de las comunidades de regantes en España. Porque no tenemos nada que hacer. Y entonces las llevamos a mano. ¿Cómo se tergiversan las cosas? Las llevamos a mano, precisamente para ahorrarnos los 54 céntimos que vale cada carta. Y que suponen aproximadamente, cada vez que convocamos una asamblea o mandamos la información como resumen de la asamblea, pues son 200 euros que nos ahorramos. Entonces, quiero deciros con eso, que bueno, cuando dice lo de los 30.000 euros, deciros también que lo que se ha gastado en asesoría jurídica han sido en el 2014, 1.512 euros. En el 2015, 2.964. En el 2016, 6.564. En el 2017, 8.814. Que hacen una suma de 19.800 euros que hemos gastado, no para la defensa de la presidenta, sino para la defensa de todos los recursos que ellos han puesto. Y por lo tanto, decir que por favor, cuando escriban, que escriban con la verdad, que es lo más bonito que hay en la vida. Entonces yo solamente quería aclarar eso para esos comuneros, no esos comuneros, esas personas que están en las redes sociales y que piensan que la presidenta es una cobarde o que se esconde. Yo no me escondo de nada. Me cabe el orgullo y la satisfacción de mirar de cara a la gente, de mirar de frente a la cara y venir lo suficientemente documentada para demostrarlo. Y también, también, os traigo también a modo de documentación, hay una persona que dos días antes de la asamblea me dijo, mira, te voy a dar todo lo que estas personas han escrito sobre ti. Entonces, aquí están, 150 hojas escritas de lindezas. Bueno, pues yo creo que está claro la respuesta, la postura que tenéis, esa respuesta que queréis dar también y... Sí, yo solamente quería acabar muy breve, en carnitas ya se ha extendido mucho, sobre una cosa. Mira, me parece que quieren demostrar a la gente que nosotros no tenemos interés ni en los embalses ni en el riego por goteo. Eso es mentira. Nosotros tenemos el interés. Lo que ocurre, lo que ocurre. Primero, hemos estado viendo dónde poder ubicar los embalses. Los técnicos nos han dicho que necesitamos, para un embalse de 150.000 metros cúbicos, necesitamos tres hectáreas de terreno. Lógicamente, esos terrenos tienen que ser próximos a la fuente. No te los vas a llevar a hacer el embalse a tres kilómetros de la fuente y entonces se eleva con la electricidad el agua. No hemos encontrado dónde. Incluso, junto al camino al cementerio, en esa zona que antes aterrizaba el avión y demás, lo hemos estado viendo. Pero ¿sabes lo que ocurre el problema también? Que hay casas al lado y no te dejan hacer el embalse. Entonces, no tenemos dónde. Y luego hay otro problema que yo comprendo a los comuneros de que cuando le dices un proyecto, a lo mejor de tres o cuatro millones de euros, te digan que no. En esta comunidad no hay grandes terratenientes que digan, es que vivo de la agricultura. Prácticamente todos lo tienen como una ayuda a su casa. Y crían lo suyo, cultivan lo suyo, cogen su almendra, cogen su olivo, tienen para su familia y a lo mejor pues para alguno más de los familiares. Pero nada más. Tú dile a gente mayor que ahora se van a tener que pagar tres mil o cuatro mil euros cada uno. ¿Qué te van a decir? Aunque nos cuesta trabajo cobrar los 42 euros por hora de agua, que es lo que está estipulado, que nos sale a 83 céntimos la hora de agua. Al año 42 euros. Y hemos tenido por eso que firmar un acuerdo con Gestalba para que vengan los recibos como si fuese la contribución. Bueno, pues yo creo que sí, que habéis tenido tiempo también, se ha explicado, documentación que habéis traído. De todas formas estamos siempre dispuestos a cualquier cosa poder contestar porque sabemos que llevamos la razón. Entonces no tenemos por qué ocultarnos. No ocultamos nada. Para nada. Pues como siempre, muchas gracias por acudir. Gracias a ti. Y explicarnos. Gracias a vosotros. La nueva buena encamita por estos cuatro años. Bueno, y a toda la Junta Directiva, por estos cuatro años que como siempre, bueno, pues te pediremos también cuando haya novedades, explicaciones, cuando haya proyectos, que nos los informes para que los ciudadanos lo sepan. Siempre dispuesta. Y daros siempre nuevamente las gracias porque siempre estáis ahí. Y bueno, tenéis la libertad y ya lo sabéis que siempre os invito a las asambleas, a todos los medios de comunicación para ir, para entrar y para, en fin, qué más os voy a decir. Daros las gracias. Luisa Encarita, muchísimas gracias. A vosotros. Buenas noches. Representantes de la comunidad regante, fuente principal de Gini Pozo de Contreras, que bueno, pues en esta entrevista que se ha alargado, pero bueno, entiéndanos también porque hay muchos temas en los que tratar. Hemos hecho estas elecciones que se hicieron, donde quedan cuatro años más la actual Junta Directiva con Encarita y Hidalgo a la cabeza. Varios puntos también y luego también pues esa respuesta que querían dar a estos dos comuneros, a representantes de comuneros que vinieron hace unos días también y vertieron pues en algunos casos fuertes acusaciones sobre ellos en concreto. Nosotros nos vamos a despedir hoy viernes, ya saben que estamos en plena fiesta de ISO, de hecho pues a estas horas que están viendo el programa estamos grabando las carrozas, las carrozas de ISO como siempre las podrán ver a partir del lunes aquí en televisión en el GIN y hablaremos también pues de todo lo que pase durante el fin de semana. Nos despedimos, que disfruten este fin de semana, nos vemos como siempre el lunes.